Música Bueno, para la número 4, capitán del equipo, Gustavo, adelante! ¡Música! 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 Posición, ala pivor, apodo, blanco, era de memoria, dejó el lanzamiento, el gancho, la panadera, ahora ninguno. Fogli, cuidado de su familia, tomó los perdones con sus amigos, ocupación, empleado público, maravillero, estudiante de francés. Frase de preferida, alavance de los 20 que viene el doctor. ¡Migual gracias al sitio! ¡Migual. ¡Migual! ¡Miguales! ¡Migual es un ser misunderstanding! ¡Migual esmagácy! Posición base, ayuda base, apodo Maxi, terremoto, torbellino, tornado Mejor lanzamiento, la atropellada El tío del res Bobby, golpea a sus compañeros en la práctica Y esperaba al papá que termine después el triunfo El 6 no está No está ninguno de los que usaron el número 6 Uno, el que comenzó con el número 6 El histórico es Marcelo Piqui Andrea Mi cuñada Porque vamos a leer la cualidad Posición Apodo Piqui, Piquilino, el ñato Mejor lanzamiento, tiro corto Bobby, prepara el barnet y chusa para sus amigas Ahora hablar por teléfono de España Ir a bordeles Ocupación, carpintero, padre de familia y empresario Frase de propiedad Varias ¿Está cagado? ¿Un parquero boludo? ¿Qué soy? Con el equipo de línea Ay, boludo, que se me mueve todo Frase de propiedad No me voy a reír Es una mina grande y difícil que te pierda Lo bánico Ah no, pará El número 6 Está por allá Por los pantajeros ¿No sé por qué? ¿Puérdito? 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 y acaba de contar que aquí fue los equipos mandó bastante bien a jugar en el torneo del basque así que estoy representando a Paraná en el torneo de Torreana así que un aplauso para el Seba y además Sebastián hace apenas 4 años que fue al basque menos mal Número 7 se viene el bebé ahora que lo encuentren primera hoja Ramán Javier Príncipe posición ayuda a base apodo corazón valiente el bebé mejor lanzamiento la penetración con freno inesperado y dieron su pensión y de 3 Jorge a ser novio restaurar altos antiguos nadar en esa excusa y entre regolinos y entre levantar el bebé apodo acción convenciente convenciente apodo acuñen un calor frase preferida que comemos en esta noche número 8 número 8 Nicolás Navarro jaja ñ ñ jajá i mari cerca suena apodo número 8 roaring en esta noche hacen un gewoon � adentro número 9 a est hopeless candidato cabeza de chupetín de un palo verde mejor lanzamiento la lacrimógena el tiro de tres hobby pasear con la novia en auto de camotante automíndo polarizado ocupación de estudiante frase preferida papá, dame la llave del auto número nueve Pico me dije, ven acá Pico Pedro Farselio posición posición ala pivote apodo Pedro Farselio la oscura hace el nervioso mejor lanzamiento el giro y contra el giro contra el río el medio gancho hobby cortarse el pelo con el suegro con más perroño con ese amigo ocupación padre de familia empleado con el rengo frase preferida vamos pato que se asentan mañana en el trabajo aplausos 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 Marcelo Marcelo Lallup Marcelo aplausos 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 de colores transgresores y de la casa de la abuela ocupación, estudiante frase más repetida ¿por qué me dicen pan triste si soy el de él? ¡Nunca 11! ¡Vamos! ¡Abrón, por favor! ¡Abrón, por favor! Es la filmación que le tenés que ir a tu novio ¡Abrón, por favor! ¡Abrón, por favor! ¡Abrón, por favor! ¡Apodo, bichito de luz! ¡Cham, chamán! ¡Mentón, los heridos! ¡Las borcadas, el triple! ¡Cockney, charrián! ¡Hacer novio! ¡Mirar película de Scooby-Doo! ¡Ocupación, estudiante! ¡Empleado sin remuneración! ¡Frase preferida! ¡Quique, falta mucho para la comida! ¡Nunca 12! ¡Juan Saramone! ¡Gracias! ¡Que! ¡Pie se ha gustado más! ¡CWOTY! ¡AH! ¡Pie se ha gustado más! ¡ 1! El último emperador y Conejo Negro. El 2 lanzamiento en el 3 puntos. La trepadora con efecto, los últimos tiros. Koki, musicalizador de fiestas. Barman, cabalachero de copate. Tomar con el rey con toque. Ocupación, profesor de baque. Hacer negocios y jefe de familia. Gracias, preferida. ¿Quién tiene nada acabado? Alcantar a la torrulla con el rey. ¡Gracias! ¡Gracias,寶贝! El grupo de prensa. Un, Alfredo Gritam. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Era el soltero más condiciado! ¡Aplausos! ¡Posición para su voz! ¡A todos! ¡Sepanelli! ¿Ya viste Claude Van Damme? El increíble Jalba. Tu mejor pensamiento, el gancho contra el dedo, el tío libre. El fútbol y la quinesió con sus manos libres. ¡Andar en bicicleta los fines de semana! ¡Ocupación! ¡Arquitecto! ¡Empleado! Frase preferida... ¡Tengo una contratura en el jefe! ¡Número 14! ¡El Dr. Juan Gay Hico! ¡Folds! ¡F Aimet! ¡Sabe él! ¡Findidad! 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 Alcantar al lanzamiento, todos los que le dejen tirar, la atropellada, Tommy, jugar al golf y al tenis en ratitos libres, tomar mucho pernés y limpiarse el oligolte con la lengua. Otra pasión, médico, novio, frase preferida, la niña grande no te cagan. Y entonces sigue, como alternamos la posición número 15, 2, 3 jugadores, vamos a arrancar por Alejandro Erden. Posición, al dedo, apolo, bichito de 1-2, guñado, meto al lanzamiento, tiro corto, hobby, tatuar el centro del cuerpo, trabajar en el campo, ocupación, estudiante, frase preferida. Todavía no se la canse. El otro jugador cantero a la camiseta, el técnico de la intermedia, Gerardo Vizagüe. ¡Vamos, vamos, Gerardo! Posición, desconocida, lo puede hacer en varios sectores de la cancha. Apolo, rebelde, guay, el moderno. Mejor lanzamiento, el tiro de tres, el trompo de la muerte. Pogli, comer una docena de alfajores, fantoches y entren en el final. Hacer fierros, ocupación, técnico, asistente, estudiante, empresario y por ahora jugador. Frase preferida, qué bueno que están en todos los alfajores de chocolate. A ver, el asistente que nos vino, yo iba a retramar. Posición, asistente coach, apodo negro, hobby, vestir a la moda, usarle la ropa al hijo. Posición, asistente coach, ocupación en plan público. Frase. Estás bien, Gloria, no te lojé. No me metés delante de los chicos. El trompe, el profesor de Educación Física, Sergio Saí. ¡Viva! Posición, profesor de Educación Física, apodo. Profe, soldado mal escondido, se te ve el casco. Toby, acompañar el bicicleta a los jugadores cuando corren. Hacer el paso del paso. Ocupación, profesor de Educación Física. Frase. Bueno, está bien, corran sin ir en el tonso. Los compañeros se quejan. Y después, y terminando, el director técnico. ¡Vamos, profesores! ¡Vamos! 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 Posición, profesor técnico. Apodo. Claudio García Sartor. Rolando Rivas Taxista. Vaca de Corzo. Padrazo. Pobre. Bojarrita de Car. Padrazo. Caudi. Coleccionar camisetas de Musachuri. Navegar en Internet. Procrear hijos. El jugador Pico 5 y cuidar por sus hijos. Ocupación, con reloj de seguros. Hablar de básquet. Frase preferida. ¡Bien, Perro! ¡Bien! ¡Bien! Así tienen que hacer la jugada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el Moderato le preparó con una boquillita de champagne para ver un pequeño brindis y ir dando como finalizado la parte ceremonial, no hacer la fiesta, al ministro de educación de San Diego, al policía. Quiero que no, no lo tome a la mara, pero como hacían 16 años que no salíamos campeones y como el APEB ya por criterio tiene de entregar la copa a fin de año, ¿qué se me pudo ocurrir? Que te hagan la copa con el deporte, porque tenemos que tomar la mara libre, y yo siempre con esto que a fin de año nos tendría que dar la copa igual, ¿eh? Pero yo siempre quería mantener la copa, porque esa vamos a hacer otra gente y la vamos a volver a dormir. Porque a nosotros tenemos una falta de ocasión para brindar, ¿no? Parece una tradición vieja. Flaco. Si me enseñaron, me dicen, hace esto. Yo no lo escucho porque está todo grabado. Así que, Daniel, quiero que vos sea una procedura más indicada para pegar ese momento tan importante para nosotros que la copita, para después llenar a la mucha fusil, lo que sea, como que se guste algo. ¿Eh? A ver, el capitán del equipo. El Manco Agassel. Gracias. Gracias. ¡Viva! 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 ¡Viva!